Estamos a una semana del final de la serie El Pingüino, pero en una época en la que el Guasón está por todos lados, ¿qué es lo que hace al Hombre Pájaro, un villano clásico y memorable del Hombre Murciélago? Vémonos una vez más al auto de la Ruta del Geek, les saluda Jorge y para el momento que estamos haciendo este video estamos a una semana del final de la serie El Pingüino. Esta es la serie que conecta los eventos de la película The Batman y su tan esperada secuela The Batman Parte 2. Por el arte promocional sabemos que la película ocurrirá en invierno, pero no es indicativo de que tenga como villano principal a una versión realista de Mr. Freeze, pero es indicativo de que el director Matt Reeves necesita que Oswald Cobb sea una fuerza principal del crimen organizado para su versión realista de su saga del crimen de Ciudad Gótica. Hay quienes dicen que Reeves está creando su propia versión de Batman Returns y que en lugar de controlar un circo del crimen y pingüinos con misiles, Oswald Cobb, al igual que en los cómics de No Man's Land y en cómics recientes, será como el Kimping de Marvel Comics, el personaje que maneja las actividades del mundo criminal y del mundo corrupto escondido a la luz del día en Ciudad Gótica, siendo el proveedor de armas y secuaces para criminales como el Guasón y Dos Kedras, mientras que al mismo tiempo tiene controlados a los políticos con drogas y chantajes, mientras su propio ego le dice al propio Oswald que él es el dueño de la ciudad y a la vez el ego de Batman y su visión blanco y negro del mundo no le permiten entender que Batman es otra pieza controlada por Oswald y que la ciudad estaría peor para Batman sin el pingüino. Usualmente en las películas de Batman como tienen de personaje principal a Bruce Wayne, normalmente solamente vemos a aquellos que desde la perspectiva de Batman merecen ser salvados de la oscuridad que cubre Ciudad Gótica. La serie del pingüino ha creado una narrativa en la que vemos a tres personajes principales, pingüino tratando de escalar en el bajo mundo, creando la nueva droga Bliss, mientras manipula la caída de las familias Marone y Falcón. El segundo personaje principal es Sofía Falcón, la hija de Carmen, que luego de que Os matara a su hermano Alberto en el primer episodio, Sofía ha tomado el título gigante, destruyendo a Johnny Beatty y a la familia Falcón, luego de que ellos la traicionaran hace años, cuando fue encarcelada en el asilo Arkham por los asesinatos que realmente cometió Carmen, Falcón contra varias mujeres. De hecho, Sofía ha estado bajo el cuidado psicológico e hipnótico del Dr. Julian Rush, quienes muchos fanáticos piensan que es una versión de Jonathan Crane, el villano conocido como el espantapájaros, o que es una versión de Jarvis Tech, conocido como el sombrerero loco, o que es una versión de Hugo Strange. Hay que recordar que en el mundo de Matt Rees es un mundo de DC Comics supuestamente más realista que los cómics, y muy similar a las primeras temporadas de series como Arrow y Superman y Lois, se cambian los nombres de personajes clásicos para mantener un supuesto grado de realismo y sorpresa. El otro personaje importante de la serie es Victor, un joven de las calles que perdió a su familia en la inundación que ocurrió en The Batman y se convierte en el chofer y mano derecha de Oz. Muchos teorizan que Vic se convertirá en el personaje Victor Sass, un desalmado asesino. En medio de esta guerra entre Maroni y Sofía contra Pingüino, Oz poco a poco está armando su leyenda criminal aceptando su nombre de Pingüino. Sofía ha secuestrado a la Madre 2, Maroni falleció de un infarto mientras pelea contra Oswald, y para el momento que hacemos este video las cosas han escalado a un punto en el que uno se pregunta ¿Y dónde está Batman? ¿Pero por qué el Pingüino es un personaje tan importante dentro de la galería de villanos de Batman? El Pingüino fue creado por Bob Kane y Bill Finger en 1941, dos años después de haber creado a Batman como un caballero elegante criminal, pero realmente no tiene nada de clasa debido a la sobreprotección de su madre. Oz causó la muerte de sus hermanos durante una tormenta cuando era niño. Eso también es explorado en la serie Gotham, y en muchas versiones el ego de Oswald en contraste con el prejuicio y burlas que recibe de otras personas es lo que lo hace agresivo y a la vez manipulable. Durante la serie de Adam West de 1966 y la serie Gotham, al igual que los cómics de Batman, Earth One y la película Batman Returns, se explora el ego del Pingüino al punto que lleguen a jugar con la idea de que él sea el alcalde de Ciudad Gótica. Esta tendencia de dejarse llevar por su ego es lo que hace que usualmente sea subestimado por otros criminales y por el propio Batman, quien a veces no llega a descubrir sus verdaderos planes hasta que es demasiado tarde. Si el Guasón es el caos que contrasta con el orden que representa Batman, Pingüino es básicamente lo que hubiese pasado si Bruce Wayne no hubiese tenido la presencia de Thomas Wayne, la presencia de Alfred, su dinero o incluso su look de millonario Playboy. Pingüino es el villano que representa lo que pudo haber pasado si Bruce Wayne se hubiese criado como un niño millonario mimado al que nunca le han dicho que no, incluso después de ser adulto. En el comic Batman One Bad Day, Oswald le dice a Batman que en cierta manera ambos se necesitan por el control de la ciudad y por su propia arrogancia, ambos creen que están protegiendo a la ciudad de criminales terroristas que serían mucho peores de lo que acaba con Ciudad Gótica, tomando en cuenta de que esa ciudad siempre reina el caos. Si consideramos la versión de The Penguin, si Bruce perdió a sus padres ante una injusticia, Os perdió a sus hermanos ante una situación que él causó, ya que dentro de sus limitaciones, él pensó que sus hermanos eran injustos con él. Batman y Pingüino son casi tan opuestos como Batman el Guasón, pero a un nivel más psicológico, más interpersonal, que de hecho es explorado en Batman Returns con Batman empatizando con Oswald cuando se revela públicamente que es un huérfano. ¿Cómo ambos tienen que lidiar con ser monstruos para procesar los eventos de sus vidas? Desesperadamente el caballero criminal es un opuesto del caballero de la noche. Gracias por acompañarnos en este video de La Ruta del Geek, nos vemos en la próxima, dale like y subscribe.